Nosotros buscamos ya un medio de transporte para poder entregar todo este tipo de material no sólo en cuestión de inmobiliario sino también materiales de limpieza materiales didácticos a la comunidad de Numpanket en la unidad educativa bilingüe san jose va a ser útil para poder que los niños puedan trabajar de una mejor manera dentro de cada una de sus aulas lo que hoy nos ayudó es con el transporte aéreo ellos están colaborando nos para poder traer todos los materiales inmobiliarios que es un poco complicado traerlo acá los estudiantes de la institución san jose están motivados están alegres ya están cargando sus pupitres agradezco bastante a la empresa luego el que está poniendo su parte a apoyar a esta institución educativa san jose agradecer la voluntad de la empresa lowell por todo el compromiso y por la voluntad de apoyar en el traslado de todo este material que de seguro de tanta falta le hace a la comunidad